El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo con mis brazos y por favor Y vos con mi salida para no me traigo así Dejé lejos de mi lado No está de mirar de mí Que atrás y yo vamos a decir ¡Perdora! ¡Más! ¡Perdora! ¡Un, dos, dos! ¡Más de aquí! ¡No cuenta! ¡Un, dos, dos! ¡Más de aquí! ¡Despérate! ¡Abre! Permiso, permiso ¡Gracias! ¡Mami! ¡No me agtias's! ¡Cuaito! ¡Sis! ¡U, dos, tres! ¡Y, dos! ¡Grav dice! ¡Quit! ¡Seven! ¡Aran! ¡No! ¡No, bien! ¡Va! Te amo, te extraño, que vergúntame Corazón, no es malo si está junto a ti Pero no hay nada, la conciencia sabe Oh, baby, voy cada trapito en mi temil No necesito saber que eres para mí No sé ni una regacita que confío No te digo nada, la conciencia sabe Despacio, 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 espírala, espírala Y, uno, dos, tres Uno, dos, tres Un, dos, tres más Un, dos, tres y tirarte ¡Sí! ¡Las partes! ¡Sí! ¡Un, dos, se cuesta! ¡Sí! ¡Las dos! ¡Los reyes! ¡Sí! ¡Yo!